¡Suscríbete! Un partido muy disputado, es verdad que han habido pocas ocasiones, tanto para un equipo como para otro, quizás nosotros alguna ocasión un poquito más clara y nada, pues en los últimos minutos se nos ha escapado un punto que estaba prácticamente cerrado, creo que ha sido el minuto 49 de la segunda parte, es decir, ya en el descuento y nada, te quedas con una cara un poco de tonto, pero pues son cosas que pasan y nada, seguir trabajando y los partidos que quedan pues dar el máximo cada uno. El Sporting Club Requena ha salido de inicio a empatar el partido, los dos equipos habéis salido como un poco ahí a ver qué hacía el otro y el juego ha sido como muy neutralizado por parte de los dos bandos, apenas ocasiones de gol. No, nosotros hemos salido como salimos casi todos los partidos, con la misma filosofía y como te digo, pues es cierto que han habido pocas ocasiones, yo sí que cuento alguna nuestra clara, sobre todo una en la primera parte de Arias, bastante clara, y en la segunda parte una de Nacho, y luego bastantes acercamientos, pero bueno, el fútbol es el fútbol y a veces entra la primera que tienes, otras veces no entra ninguna, nada, yo el equipo ha salido a ganar, como siempre, pero pues el otro equipo también juega y plantea su defensa y nada, ha sido así el partido. ¿Qué nos ha pasado, Pablo, en el último minuto, en el descuento para que se nos hayan tenido por lo menos un punto? Pues yo creo que ha sido un poquito fallo nuestro, en el sentido de que no hemos cortado la jugada, hemos querido robar balón y hay veces que tienes que, la falta táctica hay que hacerla, pero bueno, son errores de los que se aprende y para próximos partidos todos aprenderemos que en los últimos minutos hay que intentar evitar cualquier ataque. En algunos momentos del partido me he dado cuenta, en el despliegue ofensivo, que muchas veces el jugador que lleva el balón aparece como el hilote de conejera por ahí solo y las novias no le acompañan, ¿qué pasa que le cuesta tanto al equipo traspasar la medula a algunos jugadores? Pues no, eso no es una crítica, es una apreciación desde la grada que yo no sé si habrá visto mucha gente o no, a lo mejor es una cosa que veo yo y los demás no ven. Pues quizás es fruto del cansancio, los últimos minutos sí que es verdad que nos puede costar un poco más llegar, más que nada porque el futbolista tiene que elegir a veces entre llegar o quedarse porque las dos cosas ya no puede, entonces quizás es por eso que en los últimos minutos nos cuesta un poquito más llegar. Yo creo que la idea es que por lo menos llegar a ataque con 6-7 jugadores, pero hay veces que no se puede, entonces pues cuando el físico no te da para más pues tienes que intentar reservar un poquito. ¿La orden en el vestuario, en el descanso, era seguir igual en la segunda parte que es la primera? Sí, nos ha gustado la primera parte porque ya te digo no hemos concedido ninguna ocasión en la primera parte y hemos generado tres acercamientos bastante peligrosos y nuestra idea era mantener la filosofía, estábamos bastante cómodos y la segunda parte pues yo creo que sí que nos puede haber pasado un poco de facturar físico, que nos hemos quedado un poquito más atrás que en la primera parte. ¿Qué supone esta derrota? ¿Cuando podíamos haber dado un salto cualitativo en la tabla y habernos puesto séptimos después de los resultados que han acontecido esta tarde? Pues sí, teníamos mucha ilusión en ganar este partido porque en la posición en la que estábamos hasta prácticamente el quinto estábamos todos ahí en muy pocos puntos y como tú dices, a ver, ganar nos daba un buen salto en la clasificación, pero todavía quedan, si no me equivoco, cuatro jornadas y yo creo que todavía podemos dar ese salto. Muy bien, pues muchas gracias Pablete, muchas gracias al polivalente que solo le falta jugar de portero, a ver si me regalas unos guantes José y lo probamos. Pues eso está hecho, te regalo unos guantes y juegas un partido de portero si te quieres sacar Javi Vera, pero no lo hables muy alto que te vea de portero el día menos pensado. No creo, no, pero tenemos la portería bien cubierta. Bromas aparte Pablete, bueno, pues a levantar la cabeza hay que continuar adelante, quedan cuatro partidos a ver si podemos conseguir los máximos puntos posibles. Muy bien, muchas gracias José. ¡Gracias!